Hay noticia de última hora, Eneco. Se confirma la detención, estábamos tratando de confirmar esta información que conocíamos hace unos minutos aquí en el programa. Ha sido detenida no en el barrio de Santuchu, sino detenida en el barrio Bilbaíno, perdón, es que justo me han actualizado la información, en Zorroza. Ha sido detenida en Zorroza. Teresa, ¿qué más detalles podemos aportar desde allí, desde Bilbao? ¿Cuántos kilómetros de aquí? Cinco o seis también. Sí, a cinco kilómetros de aquí, la Archancha, confirma, acaba de ser detenida en el barrio de Zorroza. Esa joven de 24 años de nombre Mireia, natural de este barrio, pero que actualmente podría residir en ese otro en Zorroza junto a su pareja actual, la Archancha. La tenía cercada desde hace unos minutos, una vez ya se había puesto en contacto también con la familia y hace escasos minutos acaba de ser arrestada. Ha debido de dejar varias pistas, las cámaras de seguridad han sido fundamentales. También la colaboración ciudadana que ha seguido el rastro de esta joven a lo largo de la mañana, después de que hubiera sido vista por última vez aquí en el barrio de Santuchu, después de abandonar el bebé que había secuestrado. Esa es la última hora, cinco kilómetros de aquí donde nos encontramos, acaba de ser detenida esa joven que responde al nombre de Mireia. Gracias. 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 Gracias.